hola qué tal yo soy el vídeo de este cross service vamos a platicar de problemas con los pcm que hay que hacer para reprogramar una computadora o lo que le llaman un flash ok bueno aquí están viendo varias computadoras lo que pasa que esta es la original que tenía es y delco se compró una de la agencia cara y lo hay que reprogramar carísimo buscamos otra opción esto es lo que les voy a recomendar a ustedes esta compañía aunque pedimos una falló ésta no la volvieron a reprogramar ésta no se nos dieron otra sin costo alguno eso fue lo que me gustó de esta compañía que es lo que quiero recomendar más que nada llegó aquí está esta es la información del lugar por si están interesados ahí está el teléfono esa es la información del lugar ok bueno me la mandaron con gps está llegó la compañía cómo se llama al computerrosers.com ok aquí pueden comprar su computadora el cual recomiendo tienen técnicos que están en tu soporte todo eso el carro ya quedó ahí está la que compramos con garantía nos la cambiaron por una buena ahora sí ahí quedó ya ahí lo están viendo en el vídeo y nada más quiero enseñar el carro que ya aprendió ya quedó bien todo bien y es lo que quiero enseñar a ustedes ahí está ya el carro prendido ahí está el carro prendido lo que estaba fallando era esta pieza ya quedó y aquí podemos ver cómo funciona normal la temperatura normal del motor también podemos ver aquí muchas cosas bueno nos vemos en un próximo vídeo ya saben si les gustó este vídeo suscríbanse por favor suscríbanse por favor y activen lo que es la campana nos vemos próximamente en otro vídeo yo soy Luis de lujita que los service y estamos para ayudarnos unos a otros bye yo